A nosotros no nos amenaza nadie, a la Argentina no la amenaza nadie porque la que fue amenazada, golpeada, fue la Argentina y está absolutamente probado que el atentado se organizó desde la Embajada de Irán en la Argentina y eso es algo que implica un crimen de lesa humanidad y así como implica un crimen de lesa humanidad hemos llevado al Parlamento un nuevo programa, un nuevo proyecto que es el juicio en ausencia nos vamos a buscar hasta el último día de sus vidas ¿Se han tomado medidas extras para la jornada de hoy? Siempre en un acto así, donde hay presidentes de la nación, hay dos presidentes además de nuestros presidentes se toman medidas extraordinarias ¿Para encontrar a los responsables? Hace mucho que están las cartas rojas de Interpol, hace mucho que se los busca y se sabe que son ellos pero lo que no se ha podido es hacer el juicio, porque además en el medio estuvo el nefasto memorándum con Irán con lo cual en el medio quisieron darle a los homicidas la posibilidad de juzgarse a sí mismos Patricio, los familiares cargan con una mochila muy grande que quizás es tratar de darle justicia a los que están vivos, a los que no llegaron a este día ¿Qué tiene para decir el gobierno? ¿Cree que va a poder sacarle esa mochila a los homicidas? Bueno, la justicia, sabemos quiénes fueron sabemos cómo lo hicieron sabemos quiénes son los responsables Irán y Hezbollah para lograr terminar de juzgarlos hoy el gobierno presentó una figura nueva que es el juicio en ausencia gracias gracias tenemos gracias gracias preguntas y aquí muchas valianudio es marica todo